No, sí, sí. Ah, ya empezaron a grabar allá. Hermanas, yo todavía no estaba lista. No importa. Como si eso importara. ¿Cómo están, carnalas? Bienvenidas a otro capítulo de La Debra Peluda. Hermanas, yo el día de hoy sí vengo muy peluda, la verdad, pero estoy utilizando uno de estos mayones de los que están bien gruesos, que tienen así hasta por adentro peluchito. ¿Ya sabes cuáles? Sí que traen peluchito, pero por afuera te dan el Nudilution. Ay, me encantó. Hermanas, las voy a vender próximamente en Debra Store. Ay, cómo me encantó. Debra ya es todo el capitalismo. Ya me encantó. No es cierto, hermanas. Díganle no al capitalismo. Ay, hermanas, bienvenidas a otro capítulo de La Debra Peluda. Esto cada vez se pone más chingüengüenchón. Cada vez tengo invitadas de más miedo. O sea, imagínense, si mi segunda invitada fue a MP3, ¿cómo debe estar esta invitada de más miedo? Que ya, o sea, ya ha pasado demasiado tiempo. Ay, me encantó. Hermanas, bienvenidas a este nuevo capítulo de La Debra Peluda. ¡Eh! Oigan, hermanas, y antes de empezar todo este rollo, ya sí quiero recordarles que tienen que ir a suscribirse a la campanita. Ah, no, a suscribirse. A darle a la campanita para que les recuerden cada vez que subamos un nuevo video, que saben que vamos a estar subiendo videos y hemos estado subiendo videos todos los martes a las 9 de la noche. Y, pues, para que les avisen por si a ustedes se les olvida y pongan unos comentarios ahí. Pónganme, no nada más un emoji ahí, pedorrón, ¿eh? Pónganme ahí un comentario. Algo, algo. Platíquenme sus historias de terror, hermanas. Es muy importante. Acuérdense que este espacio de La Debra Peluda y de Cosas Chingüengüenchonas lo hacen ustedes. Todas ustedes ahí en casita. Así que, hermanas, pues ya. Ahora que ya les di los anuncios parroquiales o, ¿cómo se llaman? Dominicales, así. Este, pues ya les quiero presentar a mi hermana, a mi invitada de esta noche que, hermanas, ella es una mujer con un cuerpo muy exuberante. Ustedes siempre la verán dando sus grandes saltos. Ustedes siempre la verán de que en todos lados, carnala. ¿Y dónde la van a ver? Voy próxima vez. No puedo hablar nada. Hermanas, les quiero... Déjenme hago para acá. Ustedes saben que a mí me encanta siempre estar acá. ¿Quién sabe qué esté haciendo? Porque este va a ser un hechizo diferente. Muchas veces antes, siempre nada más de que las aparezco así por... Pero ahorita no sé qué esté haciendo. Yo no sé en dónde esté, en qué situación esté, pero me vale madre. Yo voy a utilizar todos mis poderes de bruja brujil para aparecer en este momento a mi hermana. Hermana, ¿qué estabas haciendo? Ay, hermana. Siéntate, siéntate, hermana. Qué fuerte, hermana. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Hermana, andaba por ahí ocupada. ¿Te estabas metiendo un chacal? ¿Te estabas metiendo un chacal? No fingas, hermana. No, que se me hace que apenas te iba a hacer el bonito anilingus. Ay, hermana. ¿Sabes qué es el anilingus? ¿Qué es, hermana? ¿No sabes qué es el anilingus? A ver, dime. Pues, ani-ano-lingus-lengua. Es como se le llama de una forma más, acá, chingo en huenchón, así, a lavado de cazuela. ¿Cómo? Cuando te están haciendo así un besito en el aniceto, así, dile a tu mayata así de, oye, ¿me quieres hacer un anilingus? ¡Ya! Y ya que te diga qué es, ya se lo postras y que él solito sepa lo que tiene que hacer. Ay, hermana, ¿cómo estás descalicado? ¿Cómo estás, hermana? Pues nada, pues nada, bebés. Aquí andamos con la Debra, bebés. Aquí en la, pues aquí en el programa de la Debra Peluda. Debra Peluda. O sea, ¿tú eres de aquí de la Ciudad de México, hermana? Hermana, no. ¿De dónde? O sea, de que yo ya como que, ya me colonicé. O sea. ¿Verdad? ¡Ay, qué! ¡Te culonizaste, te culonicé, hermana! Ahorita, qué pinche culote de cara. Ay, hermana, pero estaba bien. Y de las que no usa Chucky, ¿eh? Ay, hermana. De repente, de repente. Pero ahorita me agarraste, hermana. Pero sí en, en cuatro, en el cuatro letras, hermana. Ya me imagino que el chacal te está diciendo. Cobra Pichicali. Ahora, ¿de qué? Tú vas a hacer esa taquita de helado. Yo hace una taquita de helado, Pichicali. ¿Qué vas a hacer en la delirio? Ay, hermana. A ver. Te voy a hacer una disculpa pública aquí en frente de cámaras por haberte privado de ese momento. Pero es que me urgía que vinieras. Ay, hermana. A la Debra Peluda, hermana. Ay, hermana, la verdad, la verdad te perdono. Te perdono nada más porque, pues la verdad, tengo cosas así como, tú me dijiste que tenía que dar historias. Ajá. Historias. Y pues yo tengo así mis historias y dije, bueno, pues, pues porque sentí como el hechizo, ¿sabes? Cama, o sea, porque. Hace ratito, hace ratito, de que yo dije, no mames, ¿qué tal que esta, la Cali no tiene historias y yo la voy a interrumpir de lo que tenga que hacer? Porque yo, me imaginé que yo estaba, que estabas te quedando un show o que estabas grabando, o que estabas grabando ahí algo en unas locaciones que no puedes decir. Seguiré con si me has dicho. Ya, me encantó, hermana. Pero justo, o sea, que me, ah, sí, y que me, dije, ¿qué tal que no tienes nada que contar? Y pues resulta ahora. Hermana. Muchas historias de terror. Hermana, pues tengo ahí dos que tres. Tengo dos que tres porque, bueno, ya aquí entre nos, yo soy así como una chica intuitiva. Así, una intuitiva la intuición y así de mujer. Las de la intuición y las que tienen la que valen y ya. La que valen, bueno, sabes. Pero pues así, hermana, pero sí estamos así de que rodeados así como, como de cosas paranormales, la verdad. Me encantó, pero bueno, mira, quiero que seas bienvenida a este espacio que se llama La Nebra Peluda. Te preguntaba que si eras de aquí, de la Ciudad de México, porque yo no sé si de dónde eres. Hermana, pues ya me disocié, pero ¿será que, será que de mujer? Ajá, y cómo me encantó, eres de mujer, me encantó. Bueno, te preguntaba porque aquí en la Ciudad de México se escuchaba un programa que se llamaba La Mano Peluda. La Mano Peluda. Ajá, que era un programa de radio donde contaban historias de terror y así. Entonces, pues ahorita me vas a contar lo que más te haya pasado. Pero antes de eso, si la gente allá en casita no sabe quién eres, quiero que les platiques de qué la rolas. ¿Qué es lo que haces? ¿Haces brinco viejo? ¿Haces brinco nuevo? Platícanes a ella casita, dales tus redes sociales para que sepan con quién están hablando, mi hermana. Por si no lo saben. Bueno, bebés, pues me presento, bebés. Yo soy Cali Kaos, Maquis. Y pues nada, bebés, yo tengo 24 años de mujer. Así de que, bueno, bebos. Bebos y así, pero de mujer. Y este, y pues yo vengo del puerto de Veracruz, bebé. Yo vengo del puerto de Veracruz, ahí de que, pues por ahí en una colonia, por ahí de mujer. De Veracruz son los jarochos. Sí, los jarochos. Eres jarocha. Ahí del bugambiria y todo lo que, y todos los trucos. Ah, me encantó. Ay, ay, ya, ablandito. Póngase las pilas. Ya, ya, ya. Ya que sea, arne. Ya que nos manden juntas, hermana, así de chavas. Yo no sé si ya para cuando haya salido este video ya se armó la fecha. Ok. Pero yo ahí ando en pláticas, eh, contito. Y mira, aquí, coméntale a Tito. Díganle, órale. Sí. Que nos lleve juntas. Que nos lleve juntas, hermana. Miren, vamos a armarles un show de nervios. Espectacular. Todo que verdad. Obvio, bebé. ¿Pero qué estamos diciendo? Pues nada. Que sea el puerto de Veracruz, este, y pues nada, hermana. Brinco viejo, brinco medio nuevo. Una perra así se abre de patas bien padre, hermana. Brinco así como de que. Así como la ven, así como la ven, así. Se abren la pata una acá y la otra acá, así. Así como me ven un poco abiertita. Así como la ven de abiertita. Está más allá en casita, hermana. Sí, verdad. Me encantó. Sí, y pues dale tus redes sociales para que te vayan a seguir. Pues nada, bebés, este, pues síganme en mis redes sociales. Este, no sé por qué, hermana, pero siento que ahorita se va a venir mucho Cali. Ya. No sé, no sé. No sé. Ya me platicó Backstitch, pero no se les puede decir la verdad. No, no se les puede decir todavía, pero pues miren, para que vayan a seguirme ahí a mis redes, como Cali, K-A-L-I, guión bajo, K-A-O-Z, caos. Caos. El caos del puerto de Veracruz, bebés. No se olviden. Caos. Ok, hermana, te digo, este programa se llama La Debra Peluda por hacer honor a la mano peluda y venimos a contar historias de terror paranormales. Y quiero que tú me cuentes una historia de terror paranormal que te haya sucedido. Yo no sé si hayas visto un ovni, un alien, o que hayas visto un señor de sombrero que todos, la mayoría de mis invitados lo han visto. Ese señor del sombrero está muy popular, hermana. Ya hasta lo invité, para que venga, que venga, que venga el señor del sombrero, que me posea, que me hagas tuya, que imagínate que te meta el sombrero de copa. Ay, hermana, ya. Y que te presente la copa también. Ay, sí, hermana, qué antojo. Hermano, cuéntame, ¿qué te, si te ha pasado tu historia de terror? Pues sí, hermana, o sea, de que. Es que dice que en Veracruz hay mucha bruja, la verdad. En Veracruz y en todos lados, bebé, aquí en la ciudad también. ¡Ah, aquí más! Aquí abunda, bebé. Pero allá hay una bruja. Ahí. Allá hay otra bruja. Allá, bebé, sí, aquí abunda, bebé. Allá atrás de cámaras también. Solo que aquí ya no, ya no vuelan así de que en escobas ni nada, bebé. Y aquí ya son modernas. Ya están en Uber y todo, ya. Hasta luego nomás mandan un drone. Ya. ¿Sabes, hermana? No, pero sí, hermana, de que. Pues tengo una historia reciente. Tengo una historia reciente. Remontamos como a hace un año, Ponto. ¿Hace un año? Ajá, Ponto. Ok. Hace un año yo vivía sola, completamente sola. O sea, de que. Sin rumies. De hecho, ajá, sin rumies. De hecho, siento que, de hecho, siento que varias cosas que me han pasado son por rumies. Es que tienes energía de otros lugares. Ay, de otras personas, de otros, ¿o cómo? A ver, pláticame. Pues mira, con esta, con esta persona, este, bueno, en este caso, en este, en esta historia, yo vivía ahí sola, hermana. O sea, de que ahí en la casita y todo, era de dos pisos y así. Qué perra, vivía, estaba en una casa de dos pisos. Ay, mujer. Ay, qué perra. Bueno, pero me la rentaba ahí un exnovi, me daba ahí un precio de, un precio de chava. Un precio, un precio accesible. Le pagabas con pulpano a chava. Ah, sabes, hermano, sabes. Ya hay de vez en cuando, hay veces que. Pero mira, por andar pagando con pulpano chava. Ay, no, pero puro susto. Ay, no, hermana. Y, y pues ya. O sea, todo comenzó de que así de la nada me habla una chica, este, una amiga. Este, y ya, este, me dice. Oye, hermana, eh, fíjate que mañana temprano tengo una sesión de fotos y así de chavas. Este, ¿será que me puedo quedar? Así de que en tu casa. Yo te pidió asilo. Ajá, me pidió asilo en mi casa. Claro. Yo así, pues, en chava, en buena amiga. Así de que, ay, la calaquita. Ay. Ay, la cabecita, hermana, ya. No, 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 porque no tiene. Este, Saúl. 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 Si te llamas Saúl, comenta ahí. Si conoces a un Saúl, que te caiga mal, dile, mira, así vas a acabar. Ya, 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 ya. Ay, qué raro. Pero, ¿qué te dijo tu amiga cuando terminó el asilo? Saúl, te amo mucho. Pues, me pidió el asilo y ya, o sea, tengo que ver. O sea, de que yo le dije, no, hermana, pues, súper sí. O sea, de que, pues, no hay problema. Y así, y aparte, o sea, de que era súper temprano, así de que. Eh, pero, ¿era amiga, amiga o era alguien que conocías? Pues, conocida, conocida, conocida de mujeres. Es que también eso pasa por andar metiendo personas que ni. O sea, con, eh, amiga. Sí, con las amigas, pasan cosas. Amiga de esas de antro, o sea, de las que. Ah, ok, entonces, sí, como yo. Ay, 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 ¿sabes? No, somos hermanos que yo, ay, perdón. Sabes, sabes. Ya vas a que, caramba, ya. Es una, se tienen que colgarte las famosas, claro. Ya, hermana, ¿sabes? Ah, que estoy hablando de más, perdóname. Ay, ya. No, hermana, no. Esto está de terror. Ay, ya me encantó. Mira, ya hasta me dio calor, hermana. Ya, está plata, está plata, hermana. ¿Qué pasó con la amiga? ¿Qué pasó con la amiga? Pues pasó, resulta y resalta de mujer que, pues ya, o sea, de que llegó. Esa es tu cámara, mira, si quieres. Ah, ok. A tu público. Este, llegó, nos echamos ahí de que, a switchies, a switchies de mujer. Y, así, para andar así como chistosas, ajá, amenas. Y ya, este, llegó así como la hora de dormir, nos dormimos temprano. Y, y pues resulta que, pues para esto ya tenía así como, como un collarcito. Un collarcito así de que. Te cuentas. Pues turbio. Te cuentas. Ajá. El chiste fue que todo bien. O sea. Yo no, de platino. ¡Oh! Bueno, lo dejamos en un collar. Tenía un collar y, hermana, o sea, de que justo se quita el collar a la hora de dormir. Y lo deja así como en una esquinita ahí de, de, pues de por donde estaba la tele de ahí de mi casa. Y va así, se lo roba así. No, no, no. Ya nos acostamos y todo. Hermana, dan como las tres, tres de la mañana, tres, tres, tres diez, pon tú. Así de que la hora del sus. Ya. Y, este, y, hermana. Tres, treinta y tres. Yo, yo, o sea, me desperté así de la nada, pero así cuando te despiertas así que se te sube el muerto. Ay. O sea, que no te puedes. Toda pieza. Que no te puedes mover. Qué poco. Así estaba yo, o sea, de que, güey, o sea, nada más volteaba así de que al lado, así, y la veía ella como que haciéndose la dormida. Y, este, y, güey, o sea, de que. Pero no te podías ni mover ni nada. Güey, no me podías ni mover ni nada. Y le, y le quería hablar y nada. Y, este, y, güey, o sea, de que empiezo a, a, a rezar así de que, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, ya. Así de que de chavas. En puras católicas. No, hasta me salió lo católica, hermana. Claro, me va. Es que pasada tiene miedo si no me va a mi padre. Sí, sí. Yo sí le he rezado. Sí, hermana, verdad. Sí, hermana, verdad. Yo le he rezado, por favor, perdón. Sí, ya. Y todo el tiempo diciendo que no haya tejido de mujer. Así estaba, hermana. Pues resulta que me terminé el Padre Nuestro, hermana. Y, este, y veo como algo se me desprende del cuerpo, hermana. ¿Cómo? O sea, no sé si. Pero a ver, no, ¿cómo? ¿Cómo se te, o sea, se te salió algo? Ajá, o sea, vi como me pude mover. Y vi como algo, o sea, de mí, no, o sea, de mis pies. O sea, como de mí. O sea, estaba así yo como, pues nada más, o sea, como nada más así en la cama. O sea, güey, vi como de mis pies salió como, no un fantasma, pero como una energía. ¿Sabes cómo? Una swish. O sea, ¿sabes cómo? Una swish. Como una algo, una ventisca, algo. Y, hermana, vi como regresó al collar. O sea. O sea, se metió al guau. Güey. ¿Cómo estaba? Güey, o sea, de que, no, o sea, fue algo así tan cabrón porque. ¿Cuántos años tenías? Pues fue hace un año, hermana. Ah, o sea, así es. La última. Ay, no me tardes. O sea, la última. La última, la última, hermana. Y de que, güey, o sea, mal pedo, o sea, me debrayé bien culero. Bien debrayada. O sea, esta, esta perra, mi pío hizo, o sea. ¿Le he estado dormida? Ajá, ajá. Ay, mi collarcito protectivo. Güey, o sea, de la verga, o sea, pero, pero, güey, o sea, sí, o sea, súper de susto. Y, y no, o sea, no lo, siento que no, no lo pude superar en ese momento. Ya ahorita, pues, X, pero sí, o sea, de lejitos. De lejitos de mujer. Es que luego también por andar invitando a personas a tu casa pasan cosas. Bueno, a mí no me ha pasado por andar invitando, pero pues luego me pasa que, por ejemplo, mi hija la secupré, la invito a mi casa y se me queda una semana. Ay, ya, 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 ya no sé ni cómo, o sea, yo, oye, así, ya por más que le digo así de que, ay, va a venir un hombre a meterme un pene de 40 metros. Ya, 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 ya. Ahí se queda, ay, ya, ya, ya. ¿Qué quieres presenciar? También yo soy una mala madre porque no soy directa, no le digo vete a la verga. Bueno, sí le he dicho varias veces. Sí, sí, sí. Pero ya cuando me harta. Ay, oigan, creen que nos puedan pasar un vasito con agua de, de canela o algo. Es que estoy bien seca, la verdad Y ya ni puedo articular bien Es que, hermanas, aquí en la Debra Peluda hay gran producción Hermana, la Debra Peluda Todos los tratos, ¿eh? ¿Cómo te quedó? Todos los tratos, todos los trucos Hasta abanicos Hasta abanicos se me proporcionó aquí, bebé O sea, 10 de 10 10 de 10, hermana Hermana, ¿y qué otra historia te ha pasado? Aparte, o sea, de eso fue como Un fantasma que viste Porque muchas veces me dicen Yo nunca he visto un lente, yo nunca he visto Pero de que me mueven la silla O de que me mueven algo O sea, ¿tú has visto algo más? O sea, ¿te ha movido algo más? Bueno, esto ya fue en Veracruz Esto ya fue en Veracruz Este, de que Ay, hermana Era una switch de ¿Quieres agua simple? Sí, hermana de chavita Para que vean que aquí No somos tan borrachas No Somos buenas, muchachas No, aquí pura aguita de cabina Pura aguita simple y así Claro, ya tomele con Ahorita los traen el té Solucionador, ¿tú? Ah El terval El terval, hermana A ver, ¿qué te pasó en Veracruz? Pues nada, bebé En Veracruz Pues fíjate que siempre me pasa algo Con amigos O con conocidos O sea, porque O sea, no manches O sea, hay testigos Ajá Hubo En esta historia Hay O sea, implican Cuatro Cuatro Personas Y la invernufla ¿Se fue en Obrada? Ay, ay No, di Pues No importa Pues ajá, no importa O sea, de que Bueno, conocía nada más A la que se Como que se hechizó ahí Ajá A ver, bueno, ya No voy a decir nada Pero O sea, todo resulta con Unos chacales O sea, todo tiene que ver Con chacales O sea, esta historia Tiene que ver con unos chacales Este Que pobrecitos Salieron ahí corriendo, hermana Sí, o sea, de que ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que una hermana Jota de Veracruz Este Pues ya, o sea Como que hizo una pedita Y así De chavas Y pues ahí los chacalitos O sea, de que Pues les encantan así Las peditas de las Jotas La verdad Claro, bebé Sabes que todo Que verdad Uy, no los chacales Miren, miren Miren, saben Que Que una chupada Le dan Lo que sea Quien sea Pero le dan una chupada Pero una chupada Pero de sus vidas Ajá De sus Pero no es una chupada Más tarde No, porque Ahí de que las Jotas Pues en Veracruz Pues así de que Bueno, me incluyo Porque somos Así de que Venga una verga Y se le pegan Así como Y no la sueltan O sea, y por eso Son las chupadas De su vida Los pobrecitos niños De chupacabra A los niños no Ay, que Este Pero pues así, hermana El chiste fue que Que esa hermana Hizo su Su fiesta Bueno, ya le dicen Como el coto Ponto Ajá Y este Y ya El chiste fue que Pues ya andábamos Así de que Así for you Ya andábamos pedas Y este Y de la nada Nos dice así de que Porque, o sea Como que su casa era Tenía como otra Como una cabañita A la vuelta O sea, como Como otro cuarto Ahí atrás Este, de la casa Y nos dice así de que No, que vamos para allá Que era como su cuarto O algo así Y Y vamos Para esto voy yo Mi hermana Este Y Y los tres chacales No me acuerdo si eran tres o cuatro Los tres chacales Ay Y este Las hermanas Sigando secas Toma amor Si ya te vi Que le ando bien trabadita Ya ando bien trabadita Problemas técnicos Aquí que le pongan una cuartinilla De esas como salían en los noventas Disculpen problemas Ay Que sabroso Si los necesitamos Ay hermana Ya me andaba trabando Ok ya A ver Que pasó con los chacales Ya Ya me quedé Mi hermana Pues resulta Que mi hermana Pues ya estábamos ahí en su cuarto De la parte de atrás Y ya Empezamos a Ahí Ya no me acuerdo que estábamos Es cierto Ya 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 estábamos Ya estábamos Ok ya estábamos Así bien Y este Pero no me acuerdo Cómo fue que empezó todo Que empezó así como a rezar El chico La mi hermana La hermana La hermana La hermana No la hermana La hermana Hermana O sea Y no sé qué pasó O sea No sé qué conjuró Ni nada Pero güey O sea Fue así como Como de que algo lo poseyó ¿Sabes cómo? O sea De que invocó algo Pero de que Él Él Empezó a hablar como Así como un demonio Hermana O sea Fue muy Fue muy Cabrón Fue muy cabrón O sea porque Ahorita lo Me acuerdo Y pues Como que me da risa Pon tú Pues si ya Pero en ese momento Bebé O sea Imagínate O sea Y el perro Había puesto Seguro O sea Porque obviamente Cuando empezó así como A poseerse Hermana Este Pues los chacales Espantaron bien El perro O sea Uno le sacó Una navaja Así de que ya bien Espantado O sea le sacó así Una navaja Y lo empezó a amenazar Yo me espanté Porque entre Entre el que estaba Poseído Y el otro que traía La navaja Ya bien loco Así de que espantado Este Ay hermana Yo me Yo me Debrayé horrible Y como pude O sea como pude Bueno Entre yo y los demás Estábamos viendo Cómo salir de ahí ¿Qué pasó con la Jota? ¿La dejaron ahí? No pues la Jota Poseída hermana Pero ahí la retaron No sé si Pues sí O sea O sea Pudimos abrir Pudimos abrir Y güey O sea de que abrimos Al güey Lo dejamos ahí solo O sea de que Seguía así como hablando De que güey Así Pero no se metieron nada No 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 O sea Hablamos Así ponte unas aguas locas Ah bueno Pero Y así de que Así fue Y güey O sea pero Tampoco es como para Pues Imaginarse todo eso ¿No? No 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 Y también como que Empezar a hablar gutural Y todo Güey no O sea estuvo cabrón Lo dejamos ahí Salimos corriendo Hermana hasta me tocó Así de que en chavito Así de que saltara una barda O sea porque Güey Fue así de que le puso seguro Hasta el portón De Para salir de ahí Y o sea fue así de que Te tocó Tocó así escalar la barda Y todo Haciendo equipo con los chacales Esos Todo que ver la verdad Pero güey Por puta Me pasó eso O sea por ir ahí Siguiendo la otra jota Me encantó Pero hermana no O sea de terror O sea de terror Bueno dentro de lo malo Lo bueno que fueron los chacales Ajá Y lo peor es que se fueron huyendo En vez que se las chupamos Y que protegieran como una damita que eres O sea todavía no Pero huyeron Pues sí también huyeron Hermana pichos chacales Y ni se las volimos ni nada Ni modo Salud Salud Porque se lo perdieron los chacales Hermana vamos a pasar a otra sección Del programa En la que vamos a leer Las historias De la banda Macabrosa Que toda la banda Allí en casita Me manda sus historias de terror Y en esta ocasión Solamente vamos a leer una Porque nada más me mandaron una Hermanas Pónganse las pilas Allí en casita Bueno no es cierto La verdad es que me mandaron muchas Pero no las abrí Ya La verdad Descargué esta Pero pues es la que tengo Y la vamos a leer Entre las dos Soporten allá en casa Soporten allá en casita Porque pues nosotras somos de mujer La verdad Claro No no es cierto Vamos a leerla Bueno empiezo yo Me pasó algo ¿Por qué siempre hago la voz de española? Porque allá ¿Saben por qué hago la voz de española? No No importa Me pasó algo similar Hace un Ya Me pasó algo hace unos años En un pueblo que está bajando De Real del 14 Ya Se llamaba Potrerillos Creo Ya Nos quedamos en una choza De adobe Ya Compartes En ruinas Tenía muchas Incraciones de aire Yo no podía dormir Por la pinche cama incómoda Este es mexicano Lo voy a leer como bien Es que luego me mandan De que de argentino Y me ponen a Ya Quilongo Yo no sé Ay Májate fuerte Y siempre pienso De que argentino Pero acabo en española Pero ya esto Lo voy a hablar Como si yo Lo hubiera mandado Yo no podía dormir Yo no podía dormir Por la cama incómoda Y el frío De su Que hacía Ah es que si lo hubiera escrito Ahí me pone todo un pierno Porque ya no podemos decir Y esto es para monetizar Yo no podía dormir Por la trinche Cama incómoda Y el frío De su hermosa madre Que hacía Iba con un camarada Que bueno Pues para dormir Ay ya 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 Seguramente Seguramente Como la cali Los chacales para dormir Pobres perras A esas horas Apenas andaba quedándome dormido Y desperté con el escándalo Que alguien quiso abrir la puerta Que daba la calle violentamente Pero estaba cerrada Con cadenas Porque era una puerta vieja No Qué frase Es una puerta vieja Y aparte está amarrada Toda con cadenas Hermano Batallé despertar a mi camarada Ay Porque dicen camarada Cuando más quieren reforzar Esa hombría Más se están delatando Ustedes Mis mis déncites Bueno Está bien Tu camarada Reaccionó como dos minutos después El huevón Así que para cuando fuimos a checar No había nadie No sé si fue un borracho O algo Pero ese pueblo Es prácticamente un pueblo fantasma No hay cantinas Ni gente en la noche Ni de día Y nunca sabemos Qué o quién fue Oh me encantó O sea Llegó un borracho A armarse la garganta Qué fuerte Hermana Yo tengo una historia De terror de la Ah Pero esa es nuestra Siguiente sección ¿Cómo te quedas? Bienvenidas A esta sección Que es mi favorita Que se llama Historias de terror De la vida real Qué fuerte Hermana Hermana Muchas veces Tenemos miedo a lo paranormal Pero en la vida real Nos pasan cosas más cabronas Mira yo esto Esta historia Que te voy a contar Tú tienes algo Que te haya pasado Porque digo Siendo travestis Nos pasan cosas De mucho terror En el día a día Pues desde que Luego se para así Algún güey Y se la chaquetea Y así Las historias de terror Son las historias de cosas No lo hagan Veinticuio Ochenta y nueve mil capítulos Que se los digo No lo hago O sea Si se antoja No lo hago Pero cuento Hay una historia de terror De la vida real Porque esto Yo digo que es de la vida real Aunque tiene un poquito De paranormal Ok Pero O sea Sí pasó O sea Sí pasó Fíjense La primera vez Que yo fui a Cipolite Te estoy hablando De hace Como doce años No Como diez años Como diez años Este Fui con la Paris Bank Bank Ok Ajá Fuimos de jotillos Ahí Jijijij Nos quedamos En una habitación En una choza En una cabañita Y ahí estábamos Entonces pues nada más Había una llave En la cabañita Pero pues nosotros Díbamos de que chavas En mujer Y yo Quería Porque yo Para chiquita Desde chiquita Eso me lo Cliquean Porque eso no sepa También Este Bueno Yo quería una acá Una lechuga Del diablo De chavas De chava de mujer Y pues que De repente Nos encontramos En un mayate En la madre Caminando En el mayate Todo lo que ven Y pues Se veía que Venía Trabajaba en FedEx ¿Sabes cómo? Y yo Ya te estoy Se animando Ay hermana Estoy animando Por nada Perra Hermana Te estoy Aquí Ay Tranquila hermana Cállate los chicos Es verdad Estoy se animando Este bueno Ya Entonces Topamos este güey Y nos vendió Que un Kifty ¿Sabes? De Watch Us For Ajá De Watch Us For Y pues Ajá Y pues ya Entonces Como que Ya pasó Estuvimos ahí Me acuerdo porque Estabamos ahí sentadas En la playa Y este güey Como que pues Se bajó en El chore Así Casó Pero se puso arena En todo Y pues ya De que Yo dije De esta Yo me la tengo Que comer Que comer Sería que Dije yo Pero bueno Ay Pero pues como Estábamos ahí De la playa No pero eso Es mentira Esto no fue Si por ejemplo Esto fue Masunte Al lado La playa De al lado Ok La que no es Este Budista Ok Entonces el güey estaba ahí Pues echándome ahí Dándome la oler Resplegándome la Explegándome la cara Casi casi Pues ya no Ya me lo tengo Que comer Jamás pasó Porque estábamos En un día público No Yo me viene Enperrado Y todo Total Este mismo Chacal Nos consiguió El agua De sus forzos Consiguió Un cartón De chela Así como De que él Nos llevó Todo Con ese cartón De chelas París Y yo Solas Con un cartón De chelas En la playa Acabamos A ahogar Ahogar Yo más que ella La verdad Porque Yo me había Pagado Y yo dije Yo me voy A comer A mi chepero La mayoría Que se Yo quedé Ahogado Porque borracha Y pues La historia De París Es que ella fue Y me encerró Y ella se fue de fiesta Y ella llegó Al otro día Y me abrió Y yo andaba Toda esquizofrénica De mi Esa es la historia De París Qué fuerte Mi parte De la historia Es que llegó Ese güey ¿Sabes? O sea, como De que yo estaba Acostado En la cama Y yo no podía abrir Y pues ya Yo no podía abrir Y ya O sea, ya me voy a dormir O sea, ya me voy a dormir O sea, estoy en peda Todo el día No me puedo salir Y me acosté en la cama Y de repente Y de repente dije No Si voy a salir Y me metí a bañar O sea, yo dije Me voy a dar Un regalo Como para Revivir Y pues ya Y cuando estaba Dando un regadero Entra El chacal Al baño Al baño Estaba yo Adentro De la cabaña Adentro Me metí un cojidón De la cama Un pinche cojidón Así De la vida O sea Cuando tenía yo 22 años Que abrí los ojo ¿Qué es esto? Esto es imposible Es que se fue Y me dijo Yo me tengo que ir Y se fue Y yo me volví a acostar En la cama Y ya como de un ratito Ya que me volví a parar Ya no encontraba Como salir Estaba vuelta loca Y llegó París Y París me dice Así como Y le platico No, de verdad Estás loca O sea, no hay posibilidad O sea, yo te encerré O sea, yo tengo la llave Yo vengo acá Y sí Porque hasta Incluso la cabaña Tenía mosquiteros O sea, te pegó el cojidón De mi vida De mi vida ¡Qué fuerte! Y me aparece Hasta la fecha Hasta cuando venga Y se lo voy a recordar Al hija de ese piche Madre O sea, el chacal Entonces tiene poderes Yo digo que era un nahual Este ha tenido O sea, Según yo fue real Pero ya que me dice París que no Pues ya le entra Lo paranormal Porque Según yo ahora Digo, era un nahual Que pues a lo mejor Se volvió una lagartijita Y ya que entró Pues ya me metió El cojidón Y me metió Su anaconda De cantuna Hermana, pues Te metió El gran ¿Qué te ha pasado En la vida real? Hermana, pues Uy, pues O sea, de como No, o sea De lo que te haya pasado Una historia de terror Porque te digo Que hay que tenerle miedo A los muertos Pero más a los vivos Porque eso sí Te pueden hacer daño Pues o sea, me han pasado Historias de terror Así como Estando en chavita De que no te haya querido Pagar un cliente ¡Ya! No, hermana Que me corrió Así de su casa ¡Ya! A ver, échame esa No, hermana Qué fuerte Güey, qué oso O sea, pero no así Qué oso Hasta las chichis En las manos No, pero a ver De pepa ¿Cómo empezó el día? Ah, ya me quedó Pero ese día ¿Qué te pasó? Esa historia de terror Ay, hermana No, pues o sea Fue así de que Pues donde trabajo ¿Dónde conociste al güey Que te corrió? Pues ahí donde trabajo Los viernes Ahí de que En las ¿Sí se puede decir? No sé Si tú lo quieres decir, hermano Tú dilo Pues en la estéreo Ahí en la estéreo Ahí de chavas Ahí pues trabajando Ahí de chavas Este Pues ya O sea, se me dio ahí Como estar platicando Con el güeycito Con un chico Y pues todo que Versace O sea, todo que Versace Me estaba dando Ahí propinita Pues andaba mono Andaba bien Andaba consentido Y tú ya Y así Bueno, el chiste fue Que me llevó así De que a su casa Y así Pero güey O sea, de que Pues no No sé cuál se había tomado O no sé O sea, porque pues Pues o sea, de que Pues el chiste de que me corrió Fue porque Pues pensó que era mujer, hermana Ya Pero o sea, de que mujer real Mujer cisgénero Ajá, mujer cis, de chava Y así, pero pues o sea, de que Y llegaste y que le dices No, déjame quito las chichis Pues no, o sea, llegamos Y como estaba así De que todo oscuro, hermana Pues o sea, de que Pues todo pasó O sea, todo pasó O sea, si te lo dices Yo sí, sí me lo di O sea, yo me eché Yo me, pues Tenía yo la gran chichi de plástico, hermana De que todo Pero él la sentía real, hermana Y pues yo no decía nada Yo no decía nada La verdad O sea, porque pues la verdad Estaba rico O sea, y pues yo estaba así De que en mi fantasía, hermana O sea, yo estaba en mi fantasía Pero pues ya, o sea, o sea, de que Pues llegó la luz Llegó la luz Llegó la luz Y hermana, pues Pues se dio cuenta Que yo era una Una chica de la noche Una chica Una Una gata parda Ya Hermana Un lioparda Un lioparda Y pues No soportó Pues que me vio así De que pues desnudita Ay, qué fuerte Y que me vio así De que pues todo Y así de mujeres Y hermana, a mí me dio una vergüenza O sea, porque pues Este O sea, más que de terror No, pues Más que de terror Fue de vergüenza Es terror O sea, fue terror Porque ahorita te viene Ahorita viene la parte En donde me corre, hermana Este Güey, o sea De que fue así de terror Porque, güey O sea, de que se dio cuenta Y o sea, de que me estuvo así Hasta casi estaba llorando, hermana O sea, ¿sabes cómo? O sea, de que Güey, o sea, si bien Así de la verga Yo no sabía qué hacer O sea, no sabía Si yo también Por irme a llorar O algo Ay, no, hermano Güey, o sea, eso estuvo horrible Y, güey, o sea Pues todavía Todavía me atreví a decirle Que Ah, porque me dijo que pues Que me iba a pagar El servicio Y ya Ay, no No te voy Y así le digo Oye Yo mi servicio Hermana Y le digo No, pues son tantas Ya Y, hermana, pues Como que se atacó Así de que horrible Y Y me sacó O sea, literal Me dio un short Así de que De que, güey O sea, entró por un short Y me dijo Vete Ay, qué foca Y, güey, o sea De que Así de la verga Este Me dijo Vete Me aventó el short Y yo así de que Pues sin saber qué hacer Yo con Con la esponja Con la esponja Con la esponja Con las chichis Con todo el outfit Que traía Güey O sea, de que Mega terror O sea, de que Güey, o sea, de que El peor día de mi vida O sea Y, güey O sea, hasta voy a decir Dónde era Así de que ¿Dónde fue? Güey, en el alto polanco Ahí de que Ya En la gran torre ¿Te acuerdas de su nombre? Pues no me acuerdo No me acuerdo Pero era Era como algo del gobierno O sea Ah, pinche funcionario Culeo Algo del gobierno Más huevos Pero, güey, o sea De que Sentí de la verga O sea, me dio un short Porque no se dieran cuenta Que uno es guapisado Pues sí O sea Pero sí Bien que supa Pero pues ya Ya les dolió Su pinche masculinidad Frágil a los perros Y, güey, o sea De que de la verga Salí de ahí De que sin cam... O sea Me prestó como una cosilla Ahí nada más Como para taparme Iba yo así Con todo cargando Güey Y si no Había estado culero Salgo Y, o sea Como ahí saliendo Hay unas escaleras Así súper grandotas, güey Güey Hasta me dobló el pie Y rodé las escaleras, güey O sea Porque yo venía en tacones Y así Y, güey, o sea De que Este Caí al piso Así como Di vueltas y así Y, güey, o sea Me rec... O sea Me recogieron ahí Unas personas Que iban pasando, güey Y yo así de que Qué oso Diosita Ay, hermana Es ahí cuando decimos Que le tenemos mucho miedo A cosas paranormales Sí, hermana Y este tipo de cosas Superan demasiado Güey, no Eso es todo de la verga Hermanas Allá en casita Es muy importante También que sepan Que hay que tener cuidado También, o sea Sí, no Siempre avisarle A las amigas Con quién va Sí, como avisarle a la amiga Ajá Porque pues obviamente Yo sé de los tipos de personas Que sí dejo a mi amiga Con tal de irme a la putería Pero pues que sepan a dónde Me voy de puta Por si... No, y hermana De que... De que di Pon tú así De que pues no me hizo más O sea, ¿sabes cómo? O sea, que no me corrió Y así Pero, güey, o sea De que me hubiera hecho otra cosa Que me hubiera pegado O algo Güey, o sea, no O sea, cuídense Cuídense Y de verdad Pues no se vayan así tan O sea, porque tan seguras Y así porque... No, hermana O sea, hay que cuidarnos Hay que tener más cuidadito Con quién nos vamos Porque la putería está padre Pero pues no hay que... Sí, está todo que ver No hay que permitir Que no se ríe No, pero... ¡Hermanas! ¡Qué fuerte! Ay, hermana Qué miedo Eso sí ha superado Es que más me ha dado miedo Ya Pero bueno, hermana Lamentablemente el tiempo de televisión Es bien caro Carísimo, bebé Carísimo Porque nos dimos un gachosforo Antes de... Ah, hermana Todo que ver Pero pues hermana Muchísimas gracias por venir Diles ahí en casita ¿Cuáles son tus redes? ¿Qué viene con la Cali? Que ya no me trataste Pero yo me voy a callar Pues muchas gracias a ti Por invitarme De que Ay, bebé Te quiero mucho Y así de que De chavas Ya sabes Y pues nada, bebé Se viene... Y pues nada, bebé Se viene... Se viene Cali por ahí O sea, de que... Bien sonada Que va a andar Pues ahorita no anda Nada sonada La verdad Pero ella va a aparecer Ella va a aparecer ahí En sus casitas Así como aparecía aquí En cuatro Ya... O no O no Pero... Pero pues Ahí esperen a su... A su Cali Caos Pronto en... En sus televisiones Ya, me encantó Mucho proyecto Pues muchísimas gracias ¿Tú redes sociales? Hermana, pues Mis redes sociales son... Bueno, me pueden encontrar En Instagram Como... Bueno, en Instagram En TikTok En... En YouTube De mujer Porque pues ahí tengo Mi canal Pero no... No está usado Pero ahí subo Audiciones Ya... Ya... Pero... ¿A qué hiciste el tío? Ya... Ya... Hermana Pero pues Ahí pueden encontrarme En redes sociales Como Cali Guión Bajo Caos Y pues nada, bebé O sea, de que Muchas gracias Por invitarme aquí A... A la gran casa De... La Debra Peluda Y ahora pronto Se viene el Mega Halloween Se viene De Debra Peluda Se viene Y se las posean En el cuarto oscuro Que les estoy... Ay, hermana, por ahí Hermanas, este... Pues ya saben Suscríbanse Pongan la campanita Ponganme comentarios Si les gustamos Mándennos a sus mejores amigos Y no a sus pinches Peores enemigos Ponganme en los comentarios Y pues los queremos mucho Váyanse A tener Muy bonitas pesadillas Nos vemos Esta fue La Debra Peluda ¡Ey! ¡Juaguis! La cabecita, hermana Una sobada A mí me encantó Así a la chichita Ay Ah ¡Juaguis! 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 ¡Juaguis!